bienvenidas bienvenidos hoy vamos a hablar acerca de su estímulo lo que está de moda lo que está usted preocupado preocupada porque no ha recibido su cheque de 1200 su cheque de 2400 si está casada soltera si ustedes es una familia que tienen 23 hijos 500 más por cada uno de ellos hasta 3400 3900 han recibido algunas personas mi nombre es carlos ramírez en rural licencia federal emitida por el aire si usted quiere estar informada informado con la verdad realmente lo que está pasando sin especulaciones sin bomba que va a recibir no aquí le vamos a decir con la verdad suscríbase a mi canal y dele clic en la campanita bien que realmente está pasando con las personas que no han recibido su cheque de estímulo algunas personas han actualizado la declaración de impuestos han hecho su income tax y han enviado en forma tardía es decir si usted no presentó el 18 en 2018 y tampoco ha presentado en el 2019 no va a recibir el estímulo cuando usted presente la declaración ahí va a hacer qué pasa si usted se divorció el cheque probablemente ya fue emitido y fue depositado en la cuenta que estaba registrada en el año anterior todos estos puntos usted debe tomar en cuenta usted puede acceder a la página del irs irs.gov y buscar donde dice estatus ahí va a encontrar la forma en ingresando su número de seguro social su fecha de nacimiento su dirección y código postal va a poder averiguar en qué o cuál es él la situación de su estímulo muchas personas me dice acabo de darme cuenta que el preparador no incluyó a mis hijos debo hacer una enmienda por supuesto debe ser una enmienda número uno su reembolso normal va a incrementarse y número dos el cheque de estímulo también ahora si usted ya recibió por ejemplo dos mil cuatrocientos de estímulo y tenían dos hijos y se da cuenta que sus hijos no estaban en la declaración de impuestos probablemente esa diferencia del estímulo la recibirá por supuesto pero quizás no este año quizás la reciba el próximo año cuando haga la declaración de impuestos desde 2020 en el año 2021 el irs no tiene el personal no tiene el tiempo para volver a revisar la parte de los cheques de estímulo que ya emitieron así que va a haber más demoras no espere que ese cheque le llegue como un ajuste del primero y el segundo cheque ahora se habla mucho en el congreso los los demócratas los republicanos ponen varias propuestas de ley son propuestas de ley que tienen que tener un camino largo ahora a cuánto le interesa al gobierno seguir dando más estímulos a los contribuyentes si estos estímulos están propensos no recibe el primero y va a recibir el segundo todavía el gobierno no ha pensado creo realmente en emitir dos mil dólares las personas que quizás están esperando un cheque de dos mil dólares usted cree que por ser un turista vivir tres meses aquí le van a dar no creo absolutamente eso es pura demagogia pura 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 puro cuento cuento chino entonces estas personas no van a recibir ninguna ayuda ahora las personas que presentan declaraciones de impuestos podrían ser candidatos a recibir independientemente del estatus migratorio porque una persona que tiene seguro social válido va a recibir el estímulo aunque no haya terminado el proceso para ser residente tiene permiso de trabajo es un dreamer ha presentado su declaración de impuestos eso dice seguro válido las personas que están viviendo en el extranjero pero presentan impuestos en eeuu también van a recibir su cheque de estímulo es decir usted es el contribuyente pero recuerde usted gana y trabaja en el extranjero presenta su declaración de impuestos le van a dar su cheque le van a enviar al extranjero y si tiene una una cuenta registrada lo van a depositar eso es lo que realmente está pasando con el estímulo económico del coronavirus los 1200 dólares y los 500 por niño ahora que exista la idea de poner otros diferentes estímulos si hay pero probablemente sea demasiado complicado y esto no se concreta el país se está reabriendo ahora usted tiene que ir con su mascarilla todo el mundo está protegido la economía se va a reactivar pero no creo que sea ciento por ciento así que estemos listos para lo que venga si a usted le han llamado a trabajar nuevamente tiene que ir tenga su protección tenga su mascarilla vaya protegido lavese las manos use guantes todo lo que las los parámetros de seguridad sanitaria lo requiere estaremos hablando de lo que pasa estaremos informando de lo que pasa nuevamente si usted piensa que este vídeo le ha servido de algo le ha servido de información denos un me gusta denos un like toque la campanita suscríbase comparta con sus amigas comparta con sus amigos tiene preguntas hágalas las vamos a estar contestando le deseamos que tenga un muy buen día gracias por ver el video Gracias.